Comunidad de terrazas del puerto ha hecho una protesta frente a la inconformidad del agua. Ellos llevan tres días sin este servicio y precisamente más de mil familias se ven afectadas. La inconformidad de nosotros como seres humanos es sobre la situación del agua. Ya son cuatro veces que el agua, las bombas se han dañado y no han solucionado la situación sobre la situación del agua. Nosotros tuvimos reunión con el señor gerente de Agua Arranca Bermeja. Nos dijo que venían cosas mejores para terrazas y mire las cosas mejores. Doctor, no miente, es un ser humano, cometemos errores, pero usted como gerente debe dar la solución a esto. La líder territorial de terrazas del puerto ha manifestado ante las cámaras de enlace noticias de que se han realizado algunos arreglos a estas plantas, pero esta no ha servido. Nosotros estamos mamados, cansados de estarle pidiendo clemencia al gobierno nacional, al gobierno distrital, porque el gobierno distrital más que todo a los señores de Agua de Barranca. ¿Por qué estamos cansados nosotros? El gobierno distrital no se ha querido sentar o no se ha podido sentar con los de la constructora Bolívar para que le entreguen las áreas comunes. Nosotros ya tenemos tres días de no tener agua en nuestros apartamentos. Nosotros aquí tenemos niños discapacitados, abuelos, tenemos de todo un poquito. Ya los niños entraron a estudiar. ¿Con qué agua los vamos a bañar para mandarlos a estudiar? Se espera que la constructora y la entidad correspondiente pueda brindar una respuesta y una solución pronta a esta comunidad que lleva tres días sin el servicio de agua. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias.